El gaula militar cundinamarca y en apoyo el gaula élite número 2 En coordinación con nuestro CTI logra realizarse un allanamiento donde es capturado en Fragrancia un sujeto conocido como alias John Este sujeto portaba tres armas cortas y estuperfacientes Es importante resaltar que este sujeto dedicado a la extorsión en la localidad de Ciudad Bolívar y Kennedy Amedrantando mediante mensajes de constreñimiento a los comerciantes y transportadores de esta localidad Según fuentes se presume que este sujeto es integrante del tren de Aragua dedicado a no solo la extorsión Sino todo el tráfico de estuperfacientes en esta localidad Ejército Nacional Patria, honor, lealtad